El alcalde municipal, en este caso don Alfredo Martínez, tiene toda la potestad de requerir los funcionarios, su gabinete, de las personas que le entiendan, deben acompañarle en la dirección de esta alcaldía. Es el caso del secretario general Juan López y la directora de Planeamiento Urbano, Miguelita Santana. De manera personal, a mí ninguno no me ha dicho nada, pero yo quiero ir para eso, pero yo quiero ir para eso, porque en los recursos nacionales ambos tienen el perfil y ambos yo votaré por ambos.